Siempre que decíamos nosotros alguna vez, mentiras, son mentiras, son mentiras de ese paraco de Uribe, mentiras del Centro Democrático. Y entonces, hombre, que les van a dar curules después de que, y Santos dice, no, eso es mentira. Que les van a, que pueden los delincuentes de lesa humanidad ser candidatos, eso es mentira, eso es mentira de ese paraco de Uribe, decían. Y miren lo que ha resultado, miren lo que ha resultado. Cuando nosotros decimos, cuidado con el castrochavismo, dicen mentiras, están creando falsa alarma al pueblo colombiano. Todo lo que uno ve de orden público, de coca, de destrucción de la independencia de instituciones, de debilitamiento del sector privado, de nueva tendencia al crecimiento del desempleo, de la pobreza, de desconfianza del país, eso se llama camino del castrochavismo. Lo enfrentamos en favor de las empresas, de los trabajadores colombianos, en favor de los que quieran este país, lo enfrentamos con todo.